Bienvenidos amigos al canal del Supercombo del Deporte. Ha ganado América partido amistoso en territorio ecuatoriano en Quito frente al Nacional de Ecuador. Dos goles a uno en la fiesta que armó el equipo local por sus sesenta años de fundación en el estadio Atahualpa de Quito. Muy poca asistencia, alguna presencia importante de hinchas del conjunto americano en el estadio. Dos goles a uno, el primer gol para América de Felipe Gómez que a propósito se fue lesionado, un problema muscular en la parte posterior que seguramente lo va a sacar mínimo un mes. Estos problemas musculares realmente son complicados para recuperarse. Habría que esperar a ver qué tipo de lesión muscular es la que tiene Gómez, pero conociendo realmente esta clase de situaciones, en mínimo un mes va a estar Gómez. Desafortunadamente ahí pierde América un jugador importante para esta pretemporada. jugador interesante a propósito, ya vamos a hablar de la parte individual de América y qué equipo utilizó el Polilla da Silva para este triunfo en este compromiso amistoso. El segundo gol fue convertido por Rodrigo Rivas que entró en el segundo tiempo, buena anotación, un buen pase de Javier Quiñones que había entrado en la segunda parte y la potencia de este muchacho tiene movimientos rápidos y potentes en el área, definió muy bien de pierna izquierda. Y el descuento del equipo ecuatoriano es una pelota quieta, es una falta que hace el muchacho Mina que entró en el segundo tiempo a jugar por el costado izquierdo. La pelota quieta arriba al segundo palo, falla en el cálculo el jugador Jason Palacios que había entrado también en la segunda parte, hizo muchos cambios, Polilla da Silva, calculó mal y apareció el golpe de cabeza en el segundo palo de la gente del Ecuador, del equipo ecuatoriano y venció al portero Soto. Para orientarlos un poquito a ustedes, cómo formó el América y cómo plantea el Polilla da Silva su equipo, aunque pues es tempranero decir la forma en que va a jugar el Polilla da Silva, porque este es el primer partido que realmente tenemos la oportunidad de observar, pero parece ser que se va a mantener con la figura de los tres zagueros centrales, así se mantuvo durante todo el partido con diferentes hombres, pero la figura la mantuvo. Soto en la portería que tuvo buena actuación, tuvo que ver mucho en el primer gol de la América. Es un saque largo que hace Soto excelente, le cae en el zapato derecho a Candelo que está prácticamente arriba en la punta, se la tira a Cristian Barrios, Barrios habilita a Gómez y de pierna zurda de puntazo, vence al guardameta ecuatoriano. Después una figura de tres en defensa, con Bocanegra por derecha, en el centro, en el medio de esos zagueros centrales Mosquera-Guardia y por la izquierda actuó Velasco. Como volante lateral es por derecha Candelo, por izquierda el jugador Valencia, son jugadores que actúan muy arriba, ¿no? Cuando se pierde la pelota evidentemente vienen y se ubican al lado de los tres zagueros centrales, pero tanto Candelo como Valencia están más para atacar. Después dos jugadores en la parte interna, uno delante de los defensores que es Harold Rivera, después a su ladito Yosen Escobar y en punta adelante prácticamente tres jugadores Rivas, perdón, Gómez que actuó más por el costado izquierdo, él es derecho pero actúa por el costado izquierdo, Cristian Barrios por el costado derecho y Rodrigo Elgado en punta. Digamos que este es el equipo tipo que viene utilizando el profesor Polilla da Silva. Por supuesto en el segundo tiempo vinieron muchas variantes, América jugará en dos días en territorio mexicano frente a Cruz Azul y necesitaba realmente refrescar su equipo. Aparte de la lesión de Gómez vinieron otras variantes y se las cuento, rápidamente Gómez le dio paso a Jader Quiñones que jugó por el costado izquierdo, o sea como un extremo por el lado izquierdo. Olgado le dio paso a Rodrigo Rivas y Valencia salió para darle paso a Palacios. Con esta variante de Valencia, Velasco pasó a ser lateral volante por izquierda y se quedaron con los tres agueros centrales, con Palacios, con Boca Negra y con el jugador Mosquera, con Mosquera Guardia. Después ya en el transcurso de esa segunda parte vinieron otras variantes, Rivera le dio paso a Paz, Boca Negra fue reemplazado por Mina, Cristian Barrios fue reemplazado por Zapata, Josen Escobar salió para darle paso a Leis y finalmente Candelo le dio paso a Castrillón. O sea que reitero, el técnico Polilla de Silva tuvo la oportunidad de mover sus fichas y de observar interesantes movimientos. En conclusión, digamos que ha sido un buen examen para el América, el rival es un equipo muy muy físico, fuerte físicamente, América reitero se mantiene con los tres agueros centrales, esa es una idea clara que tiene el Polilla de Silva, con los jugadores que seguramente irán llegando como Eder Árvarez Valanta le dará la oportunidad de hacer algunos movimientos, Valanta dicen que viene como volante, pero todos conocemos que también conoce la posición de zaguero central y es zurdo, vamos a ver dónde lo ubica realmente Polilla de Silva y a la espera de otros refuerzos, con la lesión de Gómez, América necesita realmente un extremo y no solamente por la lesión de Gómez, digamos que no está, no está ya un jugador como Eduardo López, no está Michael Barrios que dicen va para el Once Caldas, ahí América necesita un extremo que podría ser Duván Vergara si al final se define la posibilidad de que Duván Vergara llegue al conjunto americano, pero es un interesante este muchacho Gómez que en la primera parte tuvimos la oportunidad de observarlo, es potente, físicamente es bastante rápido y definió muy bien en la oportunidad de gol que tuvo, además tuvo otra ocasión en la primera parte de anotar, digamos que con Josen Escobar y con Halol Rivera, América tiene la oportunidad de salir jugando desde atrás, son dos jugadores de buen pie, pensé ver una América más vertical en ese aspecto y no, América realmente no es un equipo que juegue tan en largo, por lo menos en este partido no lo vimos jugando tan en largo. Seguramente tendremos más la oportunidad de observar este equipo de Polilla de Silva, que reitero jugará este sábado frente al conjunto de Cruz Azul. Hemos querido entregarles este resumen rápido de lo que ha sido esta práctica futbolera y esta fiesta que se le hago al equipo ecuatoriano porque hicieron la fiesta, la celebración roja como llaman ellos para llevarse el triunfo, pero al final América se viene con los tres puntos o se los lleva mejormente, mejor a territorio mexicano. Recibimos sus comentarios, suscríbase al canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos.